¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? El nombre de Dios, la figura de Jesús y la reputación del cristianismo han sido tomadas para realizar representaciones de muy mal gusto por cantantes seculares con gran fama y que muchos jóvenes siguen. Incluso si eres padre, debes saber que tus hijos están vulnerables a ser alcanzados con las letras de estos cantantes que en algunos casos hacen caricaturas con las cosas sagradas. En este video vamos a presentar tres cantantes famosos que han relajado con el nombre de Dios y con la Biblia. En primer lugar está la cantante Madonna. Ha realizado algunas afirmaciones controversiales a lo largo de su amplia carrera musical. Ha hecho interpretaciones donde se presenta sobre una cruz representando a Cristo y usando muchos de los símbolos del cristianismo. En una ocasión dijo que existe algo sexual con Jesús y que los crucifijos eran sexy porque existía un hombre desnudo en ellos. También ha tenido el atrevimiento de afirmar que Jesús y María Magdalena eran sexualmente íntimos. La última declaración que ha hecho Madonna ha sido hace apenas algunos días y es que ella afirma que Jesús apoyaría el aborto. En una entrevista a un medio de Australia, la cantante dijo lo siguiente ¿No crees que Jesús estaría de acuerdo en que una mujer tenga el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo? Creo que estaría abierto a tener esa conversación. No es así. Estas últimas afirmaciones han generado críticas de parte de algunos líderes cristianos. Es el caso del evangelista Franklin Graham, quien llamó sus declaraciones absurdas. Arianna Grande es otra cantante que ha provocado a muchos cristianos luego del lanzamiento de su video en 2018 titulado God is a woman o Dios es una mujer. Esta canción usa referencias religiosas para comparar la actuación de la cantante en el dormitorio junto a su pareja. El concepto central es que ella es tan buena en la cama que su compañero está convencido de adorarla como a Dios. En el video se ve a Ariana Grande siendo adorada por un coro vestido de blanco y como una diosa recreando la creación de Adán, mientras realiza actos sexuales sobre el planeta Tierra. Muchos cristianos calificaron esta canción como irrespetuosa y blasfema. En tercer lugar se encuentra Taylor Swift. Recientemente esta cantante estadounidense lanzó el video de su canción You Need to Calm Down o en español Necesitas Calmarte, que ataca a los cristianos que se oponen a la agenda LGBT. En el video Swift presenta grupos de lesbianas, homosexuales y transgéneros celebrando la vida, casándose, mientras se ve un grupo protestando con pancartas en contra del movimiento LGBT. Se observan letreros que dicen la homosexualidad es pecado y Adam y Eva, no Adam y Steve, donde claramente se ve que ella se está refiriendo a la lucha de los cristianos contra el pecado de la homosexualidad. Pero no solo eso, presenta a los cristianos con un aspecto sin higiene y poco inteligentes. ¿Te has preguntado por qué razón muchos de los cantantes famosos hacen caricaturas del cristianismo y tratan de ridiculizar cosas que son muy importantes para los cristianos, sin embargo, no hacen lo mismo con el Islam ni con ninguna otra religión? Lo irónico es que son precisamente estas figuras de la música que usan sus plataformas para pedir tolerancia hacia sus creencias y la conducta sexual que cualquier persona desee llevar. Lo triste es también que hay cristianos que apoyan y consumen la música de estos cantantes. Por otro lado, los padres deben estar muy atentos con la música que sus hijos están escuchando. Por ejemplo, en el caso de Ariana Grande y Taylor Swift, son dos cantantes muy seguidas por adolescentes en todo el mundo. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like para que llegue a más personas. Además, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día para más contenido de actualidad del mundo cristiano. Gracias. Gracias.